Transplantes de órganos Los trasplantes del hígado y del corazón se realizaron con éxito a finales de la década de 1960, mientras que los trasplantes de pulmón e intestino solo empezaron en la década de 1980, mucho tiempo después. Existen distintos tipos de trasplantes. Muchos pueden variar por la situación, como el autotransplante que ocurre cuando el receptor y el donante son la misma persona. Sus células madre se extraen de su médula ósea o de su sangre. Luego se congelan para que puedan ser utilizadas más tarde. También está el trasplante de isótopos, que es un tipo especial de trasplante que se realiza solo cuando el paciente tiene un hermano o hermana idéntica a mellizos o trillizos, por ejemplo. Luego, por último, están los homotransplantes y heterotransplantes. El homotransplante ocurre entre individuos de la misma especie y el heterotransplante o xenotransplante se realiza entre individuos de especies diferentes. Los donantes, como tal, pueden ser vivos y fallecidos. Los órganos extraídos durante la vida del donante siguen un procedimiento, y este es que el órgano o los tejidos extraídos deben regenerarse y no ser necesarios para la vida diaria. Un ejemplo de estos puede ser un riñón, ya que una persona sana puede vivir con solo uno, sangre, piel, médula ósea o incluso lóbulos hepáticos del hígado. Estos tres últimos gracias a su gran capacidad de regeneración. Por otra parte, en los donantes fallecidos se extraen todo tipo de huesos y órganos, tales como córneas, válvulas cardíacas, islotes pancreátricos, entre otros. Si ocurre una parada circulatoria recuperable, se permite preservar los órganos rápidamente, extraerlos y que sean aptos para el trasplante. He decidido separar a los fallecidos por muerte encefálica debido a que los órganos, al parecer, muestran un mayor grado de respuesta inflamatoria a una lesión cerebral y, por tanto, los resultados clínicos son más deficientes. Ahora, voy a continuar hablando sobre el rechazo. ¿Qué es y por qué sucede? El rechazo es un proceso en el cual el sistema inmunitario del receptor ataca al órgano tejido trasplantado. Y sucede debido a que el sistema inmunitario de la persona puede reconocer que es extraño, detectando que los antígenos en las células del órgano son diferentes o no son compatibles. Como todo, hay distintos tipos de rechazos, y estos pueden ser hiperagudos, agudos y crónicos. Los hiperagudos suceden cuando los antígenos son completamente incompatibles. Los agudos pueden ocurrir en cualquier momento, desde la primera semana hasta tres meses después. Y los crónicos suceden cuando la respuesta inmunitaria constante del cuerpo daña lentamente los tejidos u órganos trasplantados. Ahora que sabemos un poco más del tema, voy a hablaros sobre el HLA. Para trasplantar un órgano es necesario saber si se ha rechazado, y para eso debemos analizar los antígenos del donante receptor. Los antígenos HLA cumplen la función de distinguir entre lo suyo y lo exterior, desencadenando una respuesta inmunitaria capaz de proteger al organismo de factores extraños que provoquen la infección. En los humanos existen muchas variantes de HLA, y se pueden encontrar analizando la sangre del donante y del receptor. Cuanto más similares sean, mayores serán las posibilidades de un trasplante exitoso. El sistema HLA se clasifica en una serie de moléculas que sirven para examinar si una persona puede ser compatible con otra en caso de injerto. Y estas son HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DR y HLA-DQ. Estos tipos de moléculas determinan la posibilidad de aceptación del tejido de un donante por el organismo del receptor. HLA-C, 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 HLA-C.